Se reporta una doble tragedia, tanto en Pachuca como en Mineral de la Reforma. Les platico que en la colonia Nueva Matilde se registró un incendio en una casa habitación donde lamentablemente perdieron la vida tres personas, entre ellas una mujer y dos niños. Durante la madrugada de este miércoles el fuego consumió todo el domicilio donde se registró el lamentable hecho. Pese a que arribaron a este lugar durante la madrugada bomberos de Hidalgo, personal de la unidad de rescate y también urgencias de la Secretaría de Seguridad y demás rescatistas, no pudieron rescatar con vida a la mamá de 26 años y a sus hijos de 6 y 9 años de edad. Hasta el momento se desconocen los motivos de la conflagración que dejó daños materiales en la casa ubicada entre los límites de Pachuca y Sempoala. Horas después se reportó un incendio en una vivienda ubicada en el fraccionamiento La Providencia, esto en Mineral de la Reforma. En el lugar lamentablemente perdieron la vida cuatro personas más, entre ellas dos mujeres y dos hombres, debido a una explosión de un tanque de gas y posteriormente el incendio. Las llamas fueron controladas por elementos del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y Protección Civil de Mineral de la Reforma, pero no pudieron rescatar con vida a las víctimas. La zona que comprende a la calle Santa Teresa fue acordonada para que peritos llevaran a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Dos noticias lamentables con las que, bueno, una con la que amanecimos este miércoles y otra que se registró al filo del mediodía en la zona metropolitana, tanto en Pachuca como en Mineral de la Reforma. El llamado pues a tomar precauciones sobre todo con las instalaciones de gas o de cortocircuitos para que no se sigan registrando estos lamentables hechos.